Nosotros somos un grupo de familia, en realidad somos tres familias que conformamos la tropilla de los amigos. Bueno, tenemos como todo se sabe, una tropilla es de caballo, tenemos unos caballitos para la jineteada. El fin de semana fuimos por tercera vez convocados y fuimos a la borde. En la borde trajimos, bueno los premios te los va a decir ella, con los caballos, trajimos el tercer premio, con el caballo cara sucia, y después ya no me acuerdo más yo, con un reservado, con un broche de oro. Claro, el corralero, cerro con broche de oro. Bien, ¿eran competencias? No, 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 pero a nivel competitivo. Claro, sí, se compite. Bien, bien, bien. Entonces son, ¿qué tres premios me dijo Pato? No, dos premios, el tercer premio, trajimos y el broche de oro. Ah, listo, tercer premio y broche de oro. Sí. Bien, tercer premio entonces para... El cara sucia. El cara sucia, ¿de quién es el cara sucia? De la tropilla de los amigos. ¿De quién en particular, quién es el dueño? No, es de todos. Ah, mira. Los caballos son de todos. Ah, mira, ¿y el broche de oro quién se lo llevó? Para el corralero. El corralero, también que es de todos. Sí. Bien, ¿la tropilla de los amigos tiene un lugar para tener, digamos, los caballos? Sí, si están en una cañada, en un campo, en Carnarish. Ah, ya están. Sí, sí, si están en un campo. Bien. O sea que vos sos de esa, pero tenés que viajar a Carnarish. Sí, acá te van a andar los animales, van a Carnarish. Bien. ¿Cuántos tiene la tropilla de los amigos? ¿Cuántos caballos? Siete, creo que hay siete, ocho caballos ahí. Bien. Bien. Y este premio, entonces, los deja a ustedes posicionados, pueden volver a otra competencia. ¿Qué va a pasar? O sea, te llaman de más lugares. Claro, te van haciendo más. Claro, uno va haciendo siempre lo que puede por el pueblo, porque uno representa a Generaldeza, de donde uno es. Por más que los caballos estén en Carnarish, ¿no dice tropilla de los amigos Carnarish? Ah, mira. Porque la tropilla es de Generaldeza y nosotros representamos a Generaldeza, como debe ser. Bien, bien. Tienen Instagram, vi, que tienen ahí las redes sociales. Sí, tropilla de los amigos. Bien. Sí. Instagram, TikTok, como tropilla de los amigos, bueno, ahí van a ver todo. Todo el contenido. Claro. Y Facebook. Sí. Bien. Ahí se bajan todos los contenidos. Mi cuñada, Débora Moreno, ella es la que maneja las redes sociales. Ella ahí publica todo. O sea, lo que fue la monta del broche de oro, lo que fue el tercer premio. Bien. Y así. Bien, bien. Bueno, ahora creo que este fin de semana, ¿no? El otro nos convocaron para Ucacha, también. ¿Vale? Sí, con cuatro caballos. Y después, no me acuerdo dónde es que tenemos que ir, del otro lado de la borde. Y de jinetes, ¿cómo estamos? Y de jinetes, gracias a Dios, bien. Porque ellos se arriman a pedernos los caballos. Bien. Todo bien por ese lado. ¿Acá la señorita es jinete? No. No. Bárbara. No, no, no. ¿Qué edades manejan en jinetes? Y, o sea, el jinete de todo, de edad, de 40 años hasta los 18, son jinetes ellos. Ahí hay chicos más chicos. Sí. Pero los caballos tienen... En la procesión estuvieron. Claro. Pero, con jinetes más chicos y así. Bueno. ¿Algo más para decir, Pato? No, que gracias, General Deza, por dejar representarnos con la tropilla. Y, bueno, creo que nos merecemos traer este premio a General Deza. Te pregunto, ¿por qué no están en Deza con algún espacio? Porque no hay espacio en General Deza. No tenemos espacio, bueno, entonces nos tocó hacer... Nada, nada, ni un privado, ni un público. No, 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 porque todo esto es a base de que nosotros vendemos empanadas, pollo, pastelitos, lo que salga, nosotros lo vendemos y... Para mantener el alimento también. Para mantener a los animales, porque aparte de eso... Los alimentos, sino los sangrados. Los sangrados, la libreta sanitaria, todo eso lleva un costo muy alto. Veterinaria y quien llaman. Leandro Berti. Bárbaro. Sí, sí, sí. Siempre con toda la sanidad al día para que pueda estar todo legalmente, como debe ser. ¿Algo más para decir? Sí, que somos tres familias, López, Moreno y Baez. Listo. Y bueno, y después gente que nos acompañan, como Marilu Vieira, Ramiro Barreto, Leila Oliva, así se van siempre arrimando más gente que están siempre apoyándonos. Bien. En Deza no hay nada, ¿no? En cuanto a... Destrezas. Destrezas, eventos que hagan... No, 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 no. En su momento se hizo, después se dejó, se abandonó. Sí, sí, en su momento se hizo. Bueno, también han hecho jineteada acá y todo ese tipo de cosas. Y lo último fue de burros. Sí, lo último fue de burros y que fue una destreza, pero después lo demás, no. Cabrera también ha sido procesión nomás. Han dejado también. No, 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 Cabrera sigue. Cabrera sigue. Cabrera sigue. Porque Albelo no sé si seguía en la comisión. No, sí, 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 en hace poquito hicieron un encuentro ellos. Bien. Y nos invitaron, fuimos. Bien. Perdice está bien. Pero es todo de estrés ahí en Perdice ya es jineteada, todo eso. Bárbaro. Gracias, ¿eh? No, de gracias a ustedes.